El violonchelo es un instrumento de cuerda frotada que por su registro ocupa un lugar entre las violas y los contrabajos. Surgió en la primera mitad del siglo XVI como el bajo de las llamadas violas d'abraccio. Uno de los más antiguos que se conoce es un modelo del luthier italiano Andrea Amati de 1572 llamado El Rey, en honor al rey Carlos IX de Francia. Sin embargo fue Antonio Stradivari quien en 1710 transformó sus proporciones y dimensiones. La popularidad que goza actualmente el violonchelo se debe en gran parte al catalán Pau Casals quien durante principios del siglo XX difundió las suites para cello de Johann Sebastian Bach. Gracias a su intensa labor las posibilidades técnicas del instrumento crecieron notablemente. Desde la segunda mitad del siglo XX se desarrollaron nuevas técnicas y sonoridades y el instrumento se incorporó a estilos como el jazz y músicas populares. Como ejemplo de algunas de estas nuevas técnicas encontramos los armónicos naturales y artificiales, acordes en pizzicato, slap y chop. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!